Bueno, buenas noches, pues hoy ya vamos así que llevo dos días sin mandar ningún vídeo porque he estado un poquillo mali yo con el pecho y con la garganta y no podía comer bien. Y hoy voy a cenar 6 huevecetes con aceite verde. Mirad que aceite. Es verde. Me he echado un poquillo de pimienta molido y ahora lleno. Me gusta el huevecillo frito, me gusta que tenga la yemilla un poquillo suelta. Y ya mañana grabaré en el campo esto para cenar y las salchichillas. Esto es gloria bendita para cenar, ¿eh? Ya menos más que ya lo hemos espabilado y ahora ya haré un directo ya comiendo. Es una salchichilla de queso. Luego te voy a la garganta, te voy a joder. Pero bueno, ya me estoy recuperando y ya vamos a entrar en la normalidad. Bueno, pues ya está. Pues mañana ya grabaremos en el campo. Y me alegro ya de que... de echar un vídeo hoy esta nochilla. Fernando. Venga, un saludo a todos y hasta mañana. Corta, corta. Se liarré la April Cindylando. Llavor cuando haga la llave hambre de la 세또 a pasar. Vamos a tidak Crossa.